Estas escuchando al DJ Julián Álvarez Estamos siendo amigos, no todo sale bien de corazón te digo Pero si lo hiciste consciente no me busques nunca más Si yo tan solo me clavo, ese que saca otro clavo Si yo fui solo un pretexto para olvidarte de él Dime por qué no dijiste, por qué no fuiste sincera Para jugar yo también Y si no solo me usaste para borrarte sus besos Y si de mí te ganaste solo para no sufrir Creo que es momento de irnos, que el karma viene en camino No creo que venga por mí Y ese te encuentra, aunque me escondas Y está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir asesado a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedirle que me quieras, porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparecer Y un amor como el mío, te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Está más que claro mi reina Que un amor no te llegará dos veces Me quedo aquí Con la cabeza llena de problemas Y sin resolver Son complicados, locos, consecuentes Mis defectos y que vives no ver Y me ves llorar Y me ves sufrir Pues vete Vete con la certeza De quien perdió a quien no fuiste tú Prefiero remediar este vacío Antes de hacerte sufrir Antes de hacerte llorar Por mis engaños No jodaría el amor Voy a dejarlo atrás Voy a olvidarlo todo Es mejor que me vaya Antes de llorar O de volverme loco Para que lastimar Quiriendo remediar Este amor en pedazos Si Dios no lo escribió así No voy a engañar Que no soy la persona Que tanto soñaste Me das un cuento de hadas Con final feliz Que tanto imaginaste Sientas que yo vayé Con las consecuencias Y seré juzgado Y seré juzgado Por un pecado de amor No jugaré al amor Y es mejor que me vaya Es cierto que fallé Y sé muy bien Y seré juzgado Por un pecado de amor Te llamé Y obvio no contestaste Sigues dolida Y la culpa es mía Pero es importante Que sepas que sin ti Nada tiene sentido Y que de hacerte daño Yo estoy arrepentido Te llamé Pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho Estás en tu derecho De actuar de esa forma Yo sé que para odiarme Te he dado motivos Pero te he dado más Para seguir conmigo Te llamé Te vi en línea Y no me aguanté Quise decirte Que en verdad Te extraño Que me duele tanto Que tú ya no estés Será que la señal Te está fallando siempre Quiero pensar Que no has dejado De quererme Te llamé Pero aún sigues Sin contestar Ya dejó a un lado Ese orgullo tuyo Que como te ves Solo te va a besar Por más que yo te llamo Yo no tengo salida Pues tú siempre me ignoras Al final del día Y mi perdón Se queda en una llamada perdida Es de noche Y estamos despiertos Los dos en la cama Y mirando una serie de amor Donde hay dos que se aman Apaga la tele Y tu cuerpo está tibio Es la hora de amarnos Con todo Segundo a segundo Apaga la tele Y abrázame fuerte Yo sé lo que quiero Y sé lo que tú quieres Esta noche me siento El amante más grande del mundo ¿Qué te parece amor? Si ahora tú y yo Piel a piel Hacemos el amor Apasionado 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 Desesperado Yo Otra vez Que grande es nuestro amor Para los guanacheros Y para todos Buenos Aires No hagamos de estos problemas No vale la pena Pelear su querer Ahora veo bien claro Que nunca me ha amado Que nunca fue fiel Déjame hablar con franqueza Es mía la sorpresa Y no sé qué creer Siendo tan grande este mundo Nos tiene en su puño La misma mujer Ella nos engaña a los dos Ha jugado con nuestro amor Nos envolvió con la misma promesa La misma mentira La misma pasión Ella nos engaña a los dos Porque nos duele el corazón Por orgullo o por lo que sea Es mejor olvidarla Que seguirle el juego Fuimos caminando Amor mío De repente Llegamos a un hotel Y nos sentamos En la cama Y nos besamos Despacito Que rozó Nuestra piel Y nos amamos Y nos besamos Amor mío En un cuarto de hotel Hicimos el amor Y casi nos morimos Yo tengo mujer Y tú tienes marido Disfrutemos Disfrutemos a pleno Este amor prohibido 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 Mi amor Prohibido Cállate 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 No me alcanzará la vida para agradecerte lo que haces por mí Siempre estás conmigo guiando mis pasos, tanto amor hay en ti Me acudaste en tus brazos, me sobra tu cariño, me aferraste a ti Me cuidaste, me diste lo mejor de tu vida, ¿qué más puedo pedir? Tengo la fortuna de tenerte a mi lado, de sentir tu amor Ya no soy un niño, pero para ti aún lo soy Te agradezco mamá por todo el amor que tú me das Y el calor de tus manos, tu cariño sincero es mi necesidad Tu corazón es tan grande, no tiene frontera Es tan real, es tan real Te agradezco mamá por todo el amor que tú me das Eres la respuesta para todas mis dudas, mi tranquilidad Agradecido por siempre te debo la vida Y mucho más Y mucho más Para Alba y Bingo, con sentimiento Merecifiel con el agua, que baña tu cuerpo cuando te acaricia Merecifiel con el aire, que besa tu cara cuando vas deprisa Merecifiel con el sol, que penetra en tu piel todos los veranos Merecifiel con tus libros, porque poseen tus ojos Merecifiel con tu cariño rojo, cuando se poseen tus labios Merecifiel desde siempre, infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas, consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Ni soñar Enseñame Cómo olvidarme de ti Si te di mi vida entera, todos mis sueños A ti yo te entregué Despiértame, este mal sueño de amor Si yo siempre cometí el error Poniendo en fuego toda mi felicidad ¿Y qué será de mí si me dejas? ¿Y qué será de mí si te alejas? ¿Y qué será si me quedo sin tu amor? ¿Y qué será de mí si me dejas? ¿Y qué será de mí si te alejas? ¿Y qué será si me quedo sin tu amor? Desde que no te tengo conmigo Te sueño cada noche y te digo Que allí donde te encuentres Yo iré detrás de ti Para ayudarte cuando es preciso Y por cambiarte el miedo y el frío Por otras sensaciones Que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Hace poco dijiste Todo se terminó Y ya no me quieres Y encontraste un nuevo amor Debes saber Que no lo estoy soportando Que poco a poco Me estás matando 180 kilómetros Y necesito más No me importa que pare No me importa llegar Debes saber Debes saber Que no lo estoy soportando No tengo miedo Y no estoy llorando Tienes unos minutos Para llamarme Después será muy tarde Para buscarme Auxilio Ayuda por favor No dejes que se muera Nuestro amor Auxilio No me dejes por favor No dejes que se muera Nuestro amor Sé Sé Que ahí estás mirándome Que quieres verme otra vez Y compartir dos horas conmigo Como aquella vez En ese mismo hotel Que mi amor te regalé Y así gozaste de placer A mí me hiciste enloquecer Mujer desnúdate Sé que con mi boca recorrerás tu piel Donde me pidas yo te besaré Quiero que seas conmigo mujer Mujer te amaré Sueño comerte desnuda otra vez Y en mi cama sentiré ese placer Como aquella vez Fueron tus besos que me enamoraron Los que me marcaron Tu boca en mis labios Mujer muy apasionado Yo estoy de ti Mujer muy enamorado De ti muy enamorado Sé que me quieres Sé que me quieres Vida mía Pero es culpa solo mía De haberte dejado marchar Dejándome el alma herida Pero es tarde para arrepentirse Sé que no volverás jamás Todo, todo lo he perdido Y ese amor que era mío Ya no lo tendré jamás Y te marchaste para siempre Y te marchaste para siempre de mi lado Sabiendo que yo te amaba Y dejaste un dolor profundo aquí en mi alma Y no lo puedo volar Y no lo puedo volar con nada Porque sé que son guaracheros Esto va para ustedes Hernán, el champion No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin logré Tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Tal vez Alguno de los dos Se has decasado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si hiciste alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me asusto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Es la segunda vez Que llegas tarde a casa Diciéndome mentiras Que con tus amigas Estuviste reunida ayer Hace varios días Que te noto muy cambiada Estás muy alejada Y no quieres Que te bese mujer Y no sé por qué Si nunca te he engañado Yo siempre te he amado Como nadie te amó Y no sé por qué Si nunca te he engañado Yo siempre te he amado Como nadie te amó Después no vengas Arrepentida Diciéndome que ese hombre Se ha burlado De tu amor Después no vengas Arrepentida Si ese hombre Te hizo el amor Hoy para siempre Te digo adiós Hoy para siempre Te digo adiós Para el amigo Negro López Y su familia Para amigos Y no sé por qué Y no sé por qué Si nunca te he engañado Yo siempre te he amado Como nadie te amó Y no sé por qué Si nunca te he engañado Yo siempre te he amado Como nadie te amó